¡Bien! Mucho te mojás. ¿En serio? Pero está bien. Escuchame. ¿Quién te anotó? Mis amigas. ¿Tus amigas? Una apuesta. ¿Una apuesta? ¿Te estás mirando ahora? No sé. Le mandé a alguien en el grupo que iba a venir, pero no sé quién me está mirando. Sí, te deben estar mirando. Pará, pero... ¿Te querés matar? ¿En serio? ¿En serio? No, pará, pará. Dale, dale, dale. No, el que quiere... No, se puede decir que no, ¿eh? O sea, cuando... Sí, por supuesto. Lo que pasa es que... Si venís, vas. Sí, decís. ¿A qué te dedicas? Soy DJ. ¿Sos DJ? ¿En dónde? Empecé en Villaluro. Sí, yo soy de Villaluro. Así que, nada, armo fiestas así, estoy mandando un par de boliches. Es pura onda, ¿eh? Mucha onda. Es mucha onda. Mucha onda, sí. ¿Y tenés Facebook o algo de eso? ¿Se puede decir o no? Sí, Instagram, sí, tengo de todo, YouTube. Melanie Lieber en Instagram. Sí. YouTube, Melanie Lieberman, DJ. ¿Sos buena pasando música? Yo me considero buena, sí. Yo me considero, está bien. Sí, viene ahí, viene ahí. Hay que ser así. En la puerta del mojado bien. Se divierte, che, por una apuesta vino. Sí. Vino por una apuesta, ¿no? Después le alcanzamos el celular a ver si la están viendo las amigas. Gracias. ¿Eh? Sí, espero que sí. Ahí está, es DJ. Melanie se pone... Muy bien, adelante. No, es muy buena. Bueno, no sé, a mí me encanta...